Zubeldía admite la falta de variantes Luis Zubeldía, centro, reconoce que a Cerro le faltan jugadores en ofensiva. Zerón Facebook, Zerón Twitter, Zerón G, Zerón LinkedIn, Zerón E-mail, Zerón Pinterest, Zerón Tumblr, Zerón WhatsApp, Zerón SMS, Zerón Facebook, Zerón Twitter, Zerón E-mail, Zerón WhatsApp, Luis Zubeldía, DT Azulgrana, reconoció en rueda de prensa, que a Cerro Porteño le falta variantes ofensivas. Dijo que dentro de todo está conforme con el plantel que posee pero es consciente que no tiene hombres para tener variados argumentos. Para mí lo, más importante es ir recuperando a muchos jugadores que están en el área médica. Tenemos para competir, pero lógicamente nos está faltando tener más variantes en ofensiva, explicó el DT, ante la pregunta si sigue con la idea de incorporar jugadores para el semestre. Sobre el partido, Zubeldía explicó que Zerón fue superior en el primer tiempo, pero que el empate golpeó al equipo y posicionó de mejor forma al rival, dentro del campo de juego. Parecía que estaba controlado y una pelota parada que le decimos gratuitamente nos logran empatar, nos golpeó bastante el empate rápido de Guarani. Algo que lamentó mucho el estratega del ciclón, fue la lesión de Churín, ya que eso obligó a un cambio que no estaba en los planes y resignar a uno que sí estaba en agenda, como Hernán Novik. Una lástima el hecho de hacer modificaciones obligadas. El ingreso de Hernán Novik nos hubiese permitido un poco más de fútbol, pero no pudimos hacerlo y hay que acomodarse a las circunstancias de cada juego, se resignó el DT. Iglesia seguirá en diálogo pese a actitud confrontativa del gobierno de Nicaragua. Las posadas turísticas ya cuentan con un portal web Zubeldía admite la falta de variantes. López Obrador propone a Trump una «nueva relación» México-Estados Unidos Segunda audiencia pública sobre universalizar pensión de adultos mayores. López Obrador Gracias.